Y en más información de este clásico, la opción para algunos es limitada porque estarán todavía de trabajo a esa hora cuando arranque el partido. Otros estarán saliendo, otros incluso estarán entrando en ese turno nocturno. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué van a pedirle al jefe? Aquí Omar Tinoco nos tiene esta historia. La afición regia hará lo que sea con tal de no perderse el clásico de cuartos de final. Los seguidores de Tigres y Rayados sacrificarán trabajo, escuela y hasta la familia con tal de estar presente o bien disfrutar el clásico 98. Este miércoles en Monterrey se pararán las obras, se guardarán los libros y se inventarán miles de excusas con tal de ver a su equipo en la ida de cuartos de final. En las principales universidades de las distintas dependencias, los estudiantes advierten que este miércoles no irán a clases. No, pues tenía pensado faltar, pero no sé si iba a llenar la salida, pero como quiera yo, si no dan la salida, pues yo me tengo que ir. Pues sí, un examen parcial sí creo que me afecta, pero en comparación de ir a ver el clásico, prefiero ver el juego. Se me hace que sí voy a faltar a la prepa. En las empresas también habrá ausentismo, habrá quienes terminen su jornada antes para salir temprano. No, pues a pedir permiso o de que me duele aquí o me duele acá, pero pues lo que caiga, pero con tal de estar ahí, estoy en el clásico, lo que sea. Saliendo de aquí nos vamos a ir hecho, pues como quien dice, rápido, lo que sea, un taxi, camión, porque sí hay que llegar a la mera, vamos a llegar a la mera hora. En otros establecimientos ya se hicieron a la idea de que no verán el derbi o bien buscarán la manera de sintonizarlo en su lugar de trabajo. Para evitar verse afectados, los maestros y jefes de instituciones buscarán alternativas para evitar una ausencia masiva. Nosotros como maestros aquí estamos, el horario normal, si acaso en dirección, los dejan, si acaso salir más temprano, pues se toman las medidas necesarias. Yo creo que se les otorgaría una hora, normalmente las salidas a las seis y media, estaríamos saliendo como a las cinco y media. Evitar el ausentismo de la gente que venga a trabajar tranquila, pues sin irse a las carreras, que vaya a pasar algo en el trayecto y pues que estén tranquilos. Así que si usted tiene pensado irse de pinta o faltar a su trabajo, no será el único, pues muchos darán prioridad al fútbol sobre sus actividades cotidianas. Omar Tinoco, Noticieros Televisa.